Bienvenidos, amigos, a otro programa de ZAP, donde hablamos de series, películas, cómics, anime y más. Hoy les daré mi opinión de lo que va de la serie de Dragon Ball Super. ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! Y cuando la empecé a ver, la empecé a ver con mucha emoción y me puse feliz al ver que tanto en sus partes cómicas como en sus otras partes, la serie tenía ese encanto, esa magia, ese estilo que le da solamente a Kira Toriyama, que por ejemplo Dragon Ball GT no lo tenía tanto. Y me gustó mucho los primeros capítulos, realmente los disfruté, me parecieron frescos, me parecieron divertidos, me interesó. Y quizás, digamos, cuando empezó la batalla contra Vils, empezó a decaer un poco para mí, pero quizás era porque ya lo había visto en la película, entonces ya no tenía ninguna gracia prácticamente. Y luego, cuando vino la pelea contra Freezer, para mí realmente decayó muchísimo, pero muchísimo, porque al parecer, como ya habían hecho la película, quizás fue por eso, no le pusieron esmero a las batallas, nada. O sea, no hay nada que te sorprenda ni que te impresione, porque quizás al saber ellos que ya estaba hecha la película, lo hicieron no demasiado, o sea, sin demasiado empeño a la pelea. Y, bueno, no me gustó mucho, realmente, o sea, me aburrí. Pero, cuando pasó eso, que aproximadamente hace unos cuantos, no sé, será siete, ocho capítulos que ya terminó esa batalla, realmente me empezó a gustar bastante, empecé a disfrutar mucho toda la historia. Porque la historia, la trama, empieza a evolucionar y empiezan a pasar cosas nuevas. O sea, recién ahora está empezando a pasar en la serie, digamos, eventos nuevos. Y está muy bueno toda la historia esta del torneo de Bills, de que Gohan vuelva a entrenar, de que Picro sea uno de los que vaya a participar en el torneo de Bills y Champa. O sea, son cosas que prometen, son cosas que da oportunidad de que empiecen a pasar cosas nuevas, que es lo que nosotros, todos los fanáticos, queríamos ver. Y también está el tema muy, muy intrigante de las esferas del dragón gigantes, las super esferas del dragón. Yo les pregunto, ¿quién las creó? Porque una persona con el suficiente poder para crear esa esfera del dragón tiene que ser casi un dios. O sea, que quizás haya una especie de dios Namekusei o algo por el estilo. Algo curioso, ¿no? Pero, más allá de eso, quiero hablar también sobre el tema de los dibujos. Que mucha gente en internet critica esos dibujos. Yo les diré una cosa, realmente al principio me costó, ya que los dibujos son distintos, son diferentes y es cierto que en ciertas partes están muy mal hechos. O sea, por ahorrar presupuesto, no sé por qué será, pero en algunas partes están muy, muy mal hechos los dibujos. Pero yo creo que se va solucionando de a poco. Últimamente no vi yo en los últimos capítulos tantos errores, digamos, tanto descuido en parte de los dibujos. Pero son diferentes. Ahora, yo creo que es cuestión de costumbre y también creo que se dieron cuenta de esto, por eso es que en los últimos capítulos están mejor hechos. Y quiero creer que en las peleas más importantes de la serie estarán aún mejor hechos. Así que sí, comparto eso de que los dibujos no son tan buenos como deberían ser o como anteriormente fueron en Dragon Ball Z. Pero yo creo también que son cuestiones que se pueden solucionar y que con un poquito de paciencia de parte de los fanáticos todo saldrá bien y podremos disfrutar de esta serie que promete ya que está hecha por el mismo Akira Toriyama. Así que creo que por lo menos mi opinión es positiva con respecto a esta serie. Yo la disfruto y creo que promete mucho para el futuro. Van a suceder varios acontecimientos que van a hacer que los fanáticos metamos un grito así de nerd y otaku. Así que paciencia y sigan viendo. Confíen porque es Akira Toriyama, no es otro energúmeno cualquiera que está haciendo la serie, sino el mismo creador de la serie original. Así que es cuestión de darle una oportunidad y tener paciencia a la serie. Y recién comienza, ¿no? Le podemos pedir de que ya sea como los momentos más pico, más espectaculares o más épicos de Dragon Ball Z. Porque no, los momentos más épicos de Dragon Ball Z fueron en el capítulo 100 o algo por el estilo, 70. Esto recién va a 30 capítulos, así que tengamos paciencia. Y bueno, cualquier otra duda o comentario o lo que sea que tengan, me escriben ya sea por Facebook o Twitter o me dejan un comentario y denme en su opinión también, ¿qué opinan ustedes de esta nueva serie? Un abrazo y hasta el próximo video.